Ah, ¿renovado? ¿Qué es esto? ¡Bienvenido, Montes! ¡Mire, mire, mire! ¡Totalmente renovado! ¡Ven, Dios! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Dónde va a mí! Acá la regaló Maduro, ¿no? ¿Es Maduro? ¡No, no, señor! ¿Qué haces vos, chico? ¿Cómo vas, la vecina, vecino? ¡Qué lindo! Rubén Flávez, que la regaló. Yo te veo así, con el cluma, son una onda Rampla. Todas las cosas que me dicen acá los vecinos, no saben lo que es vecina. Las cosas que me dicen, dicen que la camisa me la regaló Maduro. Dicen que es la camisa de Cacho Bochinche, que se la fané. Rampla, te juntás con Mariana y sos Rampla, mirá. Hizo Rampla. Les voy a decir la verdad. Hoy me vestí, me engalané y cambié mi look porque este es un regalo que recibí de la señora Marta Lema que le mando un gran abrazo. Pueden creer que llevo al canal y me dicen en portería, este te lo dejaron para ti, es un regalo. ¡Qué amor! De parte de Marta Lema. Pero no solo eso, a Gonza le trajo un reloj. ¿Un reloj de eso que tapita? ¿De pulsera? ¡Opa! A Gonza le trajo un reloj de pulsera. Divino es. Lo vi, está hermoso el reloj. Sí, señor. Te trajo una peluca vos, Cholo, una peluquita. Y a Diego del Grossi también, le trajo una corbata. ¿Verdad? Una corbata. Pero cuántos regalos, qué regalados. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande para Marta que nos hizo este regalo precioso. Hermosa le queda, Monta. Hermosa le queda. Muchísimas gracias. Hermosa. A las órdenes, no la camisa. Bueno, les voy a contar dónde voy a estar porque no les conté ayer. Y la gente, ay, ¿dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? El 19 de abril voy a estar en Distrito 66, en Juan Lacase. ¡Opa! Hay un policía impresionante. ¡Los pagos de luz! Mándenle un beso a mi abuela ya que está. Sí, señor. Díganle a su abuela que está invitada. A la abuela le damos un beso. Que está invitada y que le haga un 10%. ¡No! ¿Cómo 10%? Bueno, no se está invitada. Bueno, 10%. 20, 20, para la abuela. No, está invitada Luz. Bueno, le digo, le digo. Y a la familia tuya, si no son muchos, digo, capaz que no. Te llenan el teatro. No, hoy son 26, mi familia. Bueno, el 19 estoy en Distrito 66, que es en Juan Lacase. El 25 de abril estamos en Épico de Atlántida. ¿Verdad? Impresionante. El 5 de mayo estamos en El Rancho, en Canelones. Y el 18 de mayo vamos a estar en Melo. Señores. Adelante, Melo. Por primera vez voy a estar en Melo. Voy a pisar tierras melenses para hacer mi show ahí, para hacer reír a todo Melo. ¿Sabes qué? Y a cara a Melo. Ah, de a cada Melo. Me lo habían dicho. Me lo habían dicho, ¿viste? Y va todo concatenado. Sí. ¿Tengo que ir a alguno de esos shows? ¿Tengo que ir? Tenés que ir a todos, Coco. Si la gente va por vos. Yo le digo, no, no puedo venir, hoy está con gripe. ¿Cómo estuvieron aquellas, cómo estuvo aquellas funciones que estaba con Cata? ¿Se acuerdan que estaba con plumas y vedetes? ¡Uuuh! Cuando entró Cata, cuando entró Cata no sabés lo que fue. Fue tremendo. Tremendo. Se cayó. Se cayó el... No, yo no, yo no, yo no me caí, no, no. No, ella no. El teatro de Florida. El teatro, no podía creer. Se cayó, se cayó. Sí, obvio, me imagino. Y la gente pidiendo una pluma para de recuerdo. Al final, pobre, quedó con dos plumas solo en el tránsito. ¿Qué? ¿Sigan bromeando? ¿Sigan bromeando? Y un día eso va a suceder. Un día aparece la pluma de la Cata aquí. ¡Claro dudo! ¿Qué chido? ¿Eh? ¿Con dos pasaflores acá? Bueno, señores, qué buena noticia esta. ¡Tira! ¡Tira para arriba, tira! ¡Si no ves la salida! ¡El ex hospital Filtro! Se remodeló tras una inversión de 312 millones de dólares. ¿Verdad? ¿Lo vieron cómo quedó? Yo pasé ayer increíble y me sorprendí. Así, pasa, todo luce, cosas muy lindas. Parece un shopping, parece un shopping. En serio, pero buena noticia. Buena noticia. Para ese hospital que estaba, o sanatorio, que estaba muy, muy venido a menos. Muy venido a menos. Y encima con los malos recuerdos que trae, a veces no, siempre, las cosas que pasaron allí. Pero por suerte hoy, una buena noticia. ¡Tira! ¡Tira para arriba, tira! ¡Tira para arriba, tira! Ya. Vamos arriba, señores. No me moleste mosquito. ¡Uy! Dijo el presidente de SUMI, que es la Sociedad Uruguaya de Incentivistas, ¿no? Dijo el señor Julio Pontet. Dijo, los intensivistas uruguayos, estamos aprendiendo. Dijo sobre el dengue. No podías haber aprendido unos meses antes, querido. Ahora que estamos todos dengueados, está aprendiendo recién. Escuchame, ¿qué pasó? ¿No había un curso rápido? Yo no puedo creer. En la Facultad de Medicina, ¿ustedes alguno hizo medicina? No. ¿No? No. ¿No hay un examen, algo que sea dengue? ¿Un año, una bolilla que sea dengue? Bueno, ¿cómo debo atender al que llega dengueado? ¡Papá! ¡Dengueado! 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 Hubieran hecho un curso, aunque sea, con Homero Mieres, en Mapá, que le hacen de todo, hasta dejar de fumar ahí. Bueno, no, no, es una broma porque después la gente dice, no, los médicos, ¿cómo vas a decir? Es una broma, o el titular, yo leo solo el titular lo que pasa, no leo todo lo otro, ¿entiendes? Pero es lógico, estamos haciendo, quiere decir que estamos haciendo experiencia porque es algo nuevo que estamos tratando, acá no había. Vamos arriba, todos los médicos, ahí, toda la gente a cuidarse con los repelentes y hay gente que se pone repelentes naturales que inventan. Sí, también. Mi madre le traje a la casa, le va más repelente y me dio una cosa que me olaba, vainilla, le digo, qué me viste, cara de torta, le digo, una cosa más rara, y la vainilla le debe encantar a los mosquitos. No, funciona, Monte, eso, funciona. Sí. Mi madre me dijo que era con eso, con vainilla, alcohol y no sé qué otra cosa. Dice, pero le puse solo vainilla porque las otras dos no tenían... Ay, mi amor, la amo. Pero los mosquitos como que te picaban dulce. ¿Sabes cómo me picaron los mosquitos? Ay, no. Me decían, no, azúcar impalpable. Qué interesante lo que dijo ayer Guille sobre los mosquitos en Disney. En Disney. Que crearon un sistema donde entras al parque y no te pican los mosquitos. Contrataron a una persona para que en 200 metros a la redonda no hubiera mosquitos. Está estudiado. Hay una persona que se dedica a eso. A las manos. Obviamente. Es un tipo con un matamoscar. No, diseña todo incluso con las aguas del parque. Nunca están quietas, están en movimiento, en fuentes. Y hay toda una estrategia que era clave porque es una zona por climas húmedos en la que hay muchos mosquitos. Y vos vas a los parques, entras y no ves uno. Mosquito y cocodrilo. Sí, sí, sí. Te voy a pasar la noticia para que la leas. Pásame la que la voy a poner en casa. Yo tengo 200 metros cuadrados más o menos. Ah. Ahí ya no sabe. Él vive pegado ahí a él. Al carnazco a la antena y no sé si alguna vez llegaste a Sassolisi. Llegaste al centro, capaz nomás. ¿A la antena? Sí. Hace poco estuve en una reunión donde están las canchas de fútbol. Por supuesto. Ahí al lado vive Montes. Tenemos las canchas de fútbol. Tenemos. Tenis. Tenemos las canchas de tenis. Que a mí incluso me caen las pelotas para casa a veces. Mirá. Eso es lo que me molesta. Es lo único que me molesta dormir, vivir ahí. Se me caen las pelotas todos los días. ¿A vos también? ¿No vivís ahí? ¿Cómo yo viví en el 18 y...? Bueno, señores, vamos a la noticia. ¡Otra buena! ¿Qué pasó? ¡Qué bueno! Todas buenas noticias, amor. Uruguay exportó por primera vez en su historia un barco completo de maíz para Corea del Sur. ¡Bravo! Uruguay no va. Señores, un barco con un mercado... ¿Es por el K-pop? Sí. Pero ya me voy porque era el chiste que tenía para hacer. ¡No! Pará, pero ¿de dónde sacás eso, Montes? ¿Eh? ¿Nunca decís la fuente? No, no le sacás. ¡Lunca! ¡Lunca! ¡Se poseyó con Diego! Vos, debes ser... No, yo voy al anexo del Palacio Legislativo, a la Biblioteca Nacional. ¿De dónde sacás vos la noticia? ¡Eh! ¿Podría volver Diego? ¿Podría volver Diego? Debe ser el sillón este, vos. Sí. Ay, cambien de sillón, cambien de sillón. Ese sillón ponéselo hasta a bocas mías. Tengo órdenes estrictas que tengo que cumplir, Montes. Claro. No es personal, Montes. Cada uno cumple los personajes del programa, claro, claro. Estas son... Voy a ser el mosquito que te respira la nuca. El chicle que se mete en tus zapatos. No, son noticias que salen en el diario, en el diario, diario este. El único que me dan acá. Bueno, yo pido, ¿no me das otros? Ese es el único. Bueno, así que un coso entero para allá. Nunca se había podido exportar un barco entero de maíz. Hay que celebrarlo porque son la fuente de trabajo nuestra, Guille, ¿me entendés? Mirá que la gente acá no vive, suelo comentar los fantasmas, las casas brujadas, todo eso. Este... Es un choclo. Me quemó el segundo. No te olvides que tengo un sexto sentido. Claro. No te olvides que yo tengo un sexto sentido. Estoy viendo tus guiones. Yo pensé que era solo para ver la cola de los pantalones. Tenés que estar rápido. Bueno, así que los dos primeros ya los tengo quemados y el tercero. ¿Queda algún tercero, Montes? ¿No tenés un leuco? ¿No tenés un leuco? En Corea se enteraron que llegaba un barco, Guille, se enteraron que llegaba un barco cargado a Uruguay. ¿No sabés en la gita que se armó, así, entre el bajo mundo de los narco coreanos? La policía, claro, los vendedores de budines. ¿Sabes cómo se ponen los vendedores de budines? Vamos que llega el barco a Uruguay. ¿Qué es? ¿Soja o budines? Es lo mismo, les decía. Es lo mismo. Alfajores. Claro. ¿No se te ocurrió este? No, este no. Pero es el primer barco, parece que van a ir maíz y maíz. ¡No! Está duro, durísimo. Júcaselofeteja. Está muy bueno. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo para rechalar. Que venga el trigo y que venga el maíz, que venga el choclo para rechalar. ¡Estás viejo! ¡Estoy rodeado de viejos señales! ¿Dónde? ¡Toda lejos! ¡Estoy rodeado de viejos señales! ¡Toda lejos! ¡Resacado! ¡Estás viejo! ¡Andá para tu casa! ¡Pa! ¡Pa! ¿Quién lo dijo? ¡Ultratón! ¿Quién lo dijo? ¡Ultratón! A ver, alumna Lucía. Romina Celeste. Romina Celeste. ¿Y a quién se lo dijo? A Manini Ríos. 10 puntos para Lucía Broca. Treme. Le dijo Romina Celeste a Manini. Estás viejo, andá para tu casa. Papaso se postula así para representar a la derecha política. Se llama Haciendo Amigos. Claro, ella quiere ser la derecha. Y acusa a Manini de robar ese andarivel político con falsas promesas. Y agrega, es una momia. Bueno, le queda bien momia. Es una momia, ya no se puede ni mover. Estás viejo, andá para tu casa. Manini, le dijo. Todo con respeto. Como si ser viejo... Así se acordara los mensajes de ser Ultratón. ¿Te acordás cuando decía? Como si ser viejo, eso no te permite poder... Parece los mensajes de Ultratón. ¿Te acordás? Por supuesto. Querido Guillermo, leo todos sus libros sobre fantasmas del Frente Amplio. Y los Astori Bergaristas. ¿A ver, la recreo o no hay recreo este año? Terminó el fantasmeo. Y bueno, ¿qué va a ser? Es así. Y suerte que se derogó la ley de duelo. O lástima. Porque si no, estaríamos usted y yo en la arena. Cada uno con su pistola. Desefundando. El que puede, puede. El que puede, puede. Gil. Y me iría para mi casa con mucho gusto. Si no fuera porque me tengo que soportar a Irene tocando el piano todo el día. No se puede ir para la casa, Manini. Recién empieza, Romina. Dejá. El veterano tiene también su sapiencia. No digo en el caso de Manini, pero digo a otros veteranos. Son chistes, Manini. Hay que tener humor. Hace poco lo vimos a Manini empujando una camioneta en el barro. No sé si lo vieron. ¿En serio? Sí, sí. ¿Por? Ayudando, no. Se quedó una camioneta 4x4 y él empujando la sacó adelante. Busquen el video. Tan viejo no está, ¿eh? ¿Eh? Tan viejo no está. Tan viejo no estamos. Una joven afirma... Una joven afirma identificarse como perro. ¿Verdad? Duerme en una jaula y tiene cuidadores. Meo juega en Rampla. ¿Cómo? No, no, vos sabés que... No, vos sabés que joca... Pero joca es ponerle un bebé de pecho al lado de este pibe. No, yo repetí acá lo... Ah, vos te tiras en letra. Y dale. No es culpa mía. Bueno, un joven afirma identificó una joven como perro. Dormir en una jaula y tiene cuidadores. Meo. Daed. Meo. Bueno, cada uno hace lógicamente. Yo tres veces por noche. Meo. Meo. Una joven streamer... No me pueden complicar más los gozos de esto. Con miles de seguidores en redes sociales, dijo en una entrevista con el programa de la radio australiana de Kientz Ransworth Show que se auto percibe pecho. Contó que le gusta dormir en una jaula, hacer sus necesidades al aire libre. Ah, bueno. Y ser compensada con galletas para perros por buen comportamiento. Le tirás una galletita a eso. Ah, 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 ah. Es imponente, ¿eh? Che, atento producción. Carla Costa, a ver todas las productoras. Marianita, hacerle una nota. Y el primer perro que habla. ¿Y no le vas a hacer una nota? Vamos, que sea primicia nuestra. La familia desesperada. Ah, sí, claro. Y sí, por el desorden mental de la gurisa, ¿no? Le dieron al médico, al psicólogo. Pero no, no había caso. No daban la tecla. ¿Dónde le solucionaron todo? ¿Dónde? En el veterinario. Ay, no te preocupes. Monte, ¿usted se identifica con algún perro? ¿A un animal? ¿O perro u otro animal? Bueno. Yo me identifico con el tigre. Polémico. El tigre. El tigre. Yo me siento tigre. Yo ya me levanto y yo... ¡Ah! Para darme para arriba. Después me tiro directamente a la piscina de agua helada. Yo tengo agua toda, una piscina con cubitos de hielo. Ah. Ah, eso parece que veo que es muy bueno eso para comenzar el día. El challenge, hay un challenge. Muy bueno, el challenge. El challenge es el fin del día. El challenge. No, pero esto es una forma de vida diaria. El challenge. El challenge. ¿Y cómo sale después de esa...? ¿Eh? ¿Cómo sale después de esa... Después me doy un baño a bien caliente, bien caliente, hirviendo. No. Doscientos... ¿Después de la fría? Y después de la fría, después de la fría la caliente, después de la caliente la fría. No, monte. Y después de la caliente la fría. No, después voy para el Seng porque quedo hecho pedazos. ¿Vos sabés que no? Doscientos años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. ¡Papá! ¡Qué rico el Marte, loco! ¿Cómo estás de Marte, gozai, papá? ¡Eh! ¡Hop, hop, hop! ¡Don José Arcadio! ¡Qué tremendo! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor!